El capítulo 60 de Skiwi The Toilet acaba de salir y tiene bastantes cosas que analizar. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis del capítulo 60 de Skiwi The Toilet que acaba de salir. Y bien, vamos directamente con este análisis. Y la cosa es que comenzamos desde la perspectiva de un cameraman que está espiando muy sigilosamente al hemán. El cual parece estar discutiendo con un Skiwi The Toilet. Si no me equivoco, creo que es la primera vez que los escuchamos comunicarse con palabras que no sean Skiwi The Toilet. Pero como podemos bien observar, su comunicación parece ser algo agresiva. Y es que teniendo en cuenta que esto está pasando después de la alianza entre el titán cámara y el titán speaker man, En este punto de la historia, los Skiwi The Toilet ya tienen miedo. Pues saben que esta alianza es muy poderosa en contra de ellos. Entonces muy seguramente lo que le puede estar diciendo este Skiwi The Toilet al hemán es que tal vez ya están cansados, que se retire de su posición, tal vez que le deje el mando a alguien más, porque es muy obvio que van perdiendo esta guerra. Incluso como estarán viendo en pantalla, llega un momento en el que parece que ya lo quieren destruir. Entre dos Skiwi The Toilet agarran al hemán, pero llega un nuevo personaje a ayudarlo. Un nuevo titán Toilet que tiene como una apariencia ya un poquito más vieja, que tiene algo en el ojo, tal vez alguna tecnología nueva, pero que finalmente llega y lo salva de ser exterminado. Estos Skiwi The Toilet obviamente escapan y se quedan ellos dos. El hemán tal vez de alguna manera le agradece en su idioma, que pues claramente nosotros no entendemos, pero después de esto este nuevo personaje se da cuenta de que los estamos espiando. Así que voltea rápidamente y destruye a los camera man que estaban ahí. Sí, pero la buena noticia es que ellos les estaban transmitiendo esta señal en vivo a sus demás compañeros que estaban con el titán cámara y el titán speakerman. Así que ellos vieron todo esto, tal vez ellos entiendan el idioma que estaban hablando, tal vez sepan qué es lo que quieren hacer ahora. Y lo único que procede a hacer el titán cámara es hacer un gesto de que es la hora de la venganza, de que es la hora de que esta batalla por fin termine. Esto no necesariamente puede significar esto, pero para muchas personas esto sí puede significar que el final de esta serie se está acercando. Indudablemente los Skiwi The Toilet están perdiendo. El titán cámara y el titán speakerman tienen una gran ventaja con la alianza que hicieron en el anterior capítulo y creo que la balanza está inclinada hacia ellos. Y bueno, creo que más allá de lo obvio que esta alianza entre estos dos titanes es muy poderosa, no solamente es eso, sino que ya tienen muchas más motivaciones. El titán cámara se puede observar claramente que ya está muy molesto y por eso hace ese gesto al final de este capítulo 60. El titán speakerman por otro lado también tiene muchas motivaciones, él quiere venganza, pues por muchísimo tiempo estuvo siendo controlado por los Skiwi The Toilets, hasta que hace unos capítulos por fin fue liberado, pero es indudable que él sabe lo que hizo, así que claramente va a tener mucha furia dentro de él que quiere sacar en contra de los Skiwi The Toilets. Lo bueno que pasó aquí es que no se retiró mucho tiempo, pues al final del capítulo en el que lo liberan podemos ver cómo se fue, pero afortunadamente al siguiente capítulo regresó para ayudar al titán cámara y formar esta increíble alianza entre los dos. Esto nos deja las expectativas altas para los siguientes capítulos que como les digo, podrían venir marcando el final de esta historia. Puede que aparezcan más amenazas, puede que los Skiwi The Toilets tengan algún plan de último momento, si esto puede pasar, pero yo me inclino más al lado de que la gran batalla final está muy cerca de suceder. Y bien, de momento esto es todo lo que sucedió en este capítulo, esperemos que ya comience la gran batalla en los siguientes. Si les gustó este video, espero que dejen su poderosísimo like, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Y rápidamente, sé que no he estado tan constante en los videos, pero sí con los YouTube Shorts, ahí he estado subiendo uno cada cierto tiempo, al igual que en TikTok. Y es que como ya les había comentado en anteriores videos, y les dejé ahí un comentario por Twitter, es que ahorita, pues por el hecho de que estoy trabajando en la universidad, y haciendo otras cosas relacionadas a ello, el tiempo se me ha visto bastante afectado, pero procuro estar constante al menos subiendo pequeños videos para ustedes. También les quería agradecer porque ya llegamos a los 10.000 suscriptores, esto sí lo puse aquí como una publicación en el canal, también lo comenté por Twitter, pero pues aquí rápidamente sí les quiero dar muchísimas gracias a todos los que ven los videos, los que se suscribieron, porque ahorita incluso ya somos poco más de 10.000 suscriptores. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Yo soy Arthur Castle y nos veremos en un próximo video de Skibidi Toilet.